¿Por qué crees que las empresas grandes como Coca-Cola, Apple, todas las empresas, todas gastan dinero, 20, 100 mil dólares en un comercial para que se vea en el Super Bowl, en Instagram, en TikTok, todo? Es más, ahora las empresas están invirtiendo en contenido que se vea como que si es grabado con un teléfono. Presionando un botón, estás haciendo muchísimo más dinero que con una carrera universitaria. Descubrí que tenía acceso a esa cantidad de gente, empecé a ofrecer diferentes servicios, no nada más fotos. Si conocía a un real estate agent, toma fotos de real estate, por supuesto, claro que sí. Ofreciendo todos los servicios que tuviera que ver con cámara a todo el mundo, es urgente, tienes que hacerlo ya. Si no estás haciendo contenido para tu empresa, o para tu compañía, o para tu marca, honestamente estás perdiendo la carrera que está pasando. Dos millones de dólares anuales presionando un botón. Ya, básicamente. Es lo que está haciendo la compañía, nada más. Yo tampoco me lo creo. A veces yo veo a mi familia, sobre todo, trabajando todo el día, toda la noche, llegando a la casa, muertos de trabajar. Y yo en mi mente me quedo como que, bro, algo está pasando porque yo estoy viviendo relativamente bien grabando. Odio decirlo así, pero presionando un botón. Hay muy, muy poca competencia. Y porque hay poca competencia, las personas que sí deciden entrar y hacer esto, explotan prácticamente de la noche a la mañana. ¿Por qué una persona debería invertir en contenido y crear contenido? ¿Por qué esa parte es importante? Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy tenemos una persona, la cual ha estado creando contenido como este por más de 10 años. Y hoy también es socio y maneja la parte del contenido y división en agencia aquí en Orlando para un buen amigo Lowe's, que hicimos también un podcast hace poquito con él. Así que, amigo, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias, gracias. Súper. Entonces, para las personas que no te conocen, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y cómo tú empezaste en este mundo de lo que es el contenido, redes sociales y todo eso? Yo me llamo Cristian, yo soy de Venezuela y he estado haciendo contenido desde que tengo 6 años, básicamente. Me acuerdo todavía a los 6 años mi mamá compró su primer teléfono con cámara y yo descubrí cómo hacer stop motion. Nadie me enseñó, solo lo vi, dije, voy a hacer eso con plastilina. Y desde ese momento he estado con una cámara en mis manos por siempre, básicamente. Wow. Entonces, desde los 6 años tú estabas creando videos aquí y allí. Sí, yo, mira, 6 años estuve haciendo eso cuando estaba más o menos como en middle school. Con un amigo hacíamos videos de Star Wars, con VFX, Harry Potter, con varitas. Sí, sí, sí. O sea, cosas simples que para mí eran un juego. Yo nunca lo tomé en serio, pero poco a poco el mundo en que vivimos ahora hizo la demanda de empezar a trabajar con esto. Claro. Entonces, tú hoy en día, bueno, la agencia que tienen ustedes aquí, para contexto, para que las personas no lo saben, trabaja literalmente con las personas más grandes en Estados Unidos. Yo creo que esta es la primera entrevista en español, también tuya. Sí, pues sí. Entonces, yo llegué aquí a Orlando y dije, Lowe's, Christian, tenemos que hacer esto en español también porque lo que están haciendo en inglés, en español, uno no tiene los resultados que ustedes tienen. Ni la cartera de clientes, ni los testimonios, ni los resultados. Hay que hacerlo esto en español porque en español no existe. No existe de la manera y al nivel que ustedes lo están haciendo. Para contexto, Grant Cardone ha sido de los clientes que han manejado en términos de la agencia, de contenido en inglés. Tienen Brandon Carter. Estamos hablando de marcas. Grant Cardone creo que hace como 500, 600 millones de dólares en su compañía. Brandon Carter es un multimillonario también, un buen amigo mío. Entonces, estamos hablando de marcas, influencers y compañías masivas y todos ustedes les manejan la parte de lo que es el contenido y todo eso. ¿Cómo fue que tú empezaste en este mundo y aprendiste porque de hacer videitos con el celular en stop motion a trabajar con estos influencers y marcas súper grandes es totalmente diferente? ¿Cómo fue que te entraste en este mundo? Pues, fue bastante trial and error en intentar, fallar, intentar, fallar. Nosotros empezamos, yo por lo menos empecé con una compañía de hacer music videos y comerciales que nos estaba viendo muy bien, pero por cosas que pasan en la vida nos separamos y cada uno fue por su diferente ruta. Yo caí a trabajar con un muchacho que se llama Kevin, que él es de Brasil, una compañía de e-commerce and funding. Y estando con él empecé a aprender todo sobre contenido, básicamente sobre cómo editar, cómo actualmente grabarlo, qué cosas tener en mente para los conceptos. Y duré trabajando con él como dos años y después de eso empecé a trabajar con Loss. Claro. Y ese ha sido mi camino con content creating. Entonces, ¿y cómo pasaste tú de stop motion antes de Kevin? Sí, bro. Empecé a trabajar haciendo videos musicales y es más, ¿sabes qué? Empecé a trabajar en Downtown Orlando ofreciendo fotografías gratis a los nightclubs. Obviamente gratis la primera vez para después empezar a cobrarles. Y poco a poco en el nightclub todo el mundo va para un nightclub. Banqueros, gente de real estate, todo el mundo va para allá, especialmente en los VIPs, on the tables. Bro, y cuando descubrí que tenía acceso a esa cantidad de gente empecé a ofrecer diferentes servicios, no nada más fotos. Si conocía a un real estate agent, eh, no, sí, toma fotos de real estate. Por supuesto, claro que sí. Ofreciendo todos los servicios que tuviera que ver con cámara a todo el mundo. Y poco a poco empecé a conocer qué se daba, qué no se daba. Claro. Entonces, ¿en ese momento tú tenías tu propia cámara o tu propio equipo o los rentabas? No, yo la tenía. Tenía una, pero no era muy buena. No era muy buena. Era una camarita Sony equivalente a la Rebel T3i para los que usan Canon. Sí, sí. Súper mala. Pero yo siempre he dicho que la cámara no es lo que hace el contenido. Es la persona que está usando la cámara y la persona que está enfrente de la cámara. Claro, claro. Entonces, tú puedes tener la mejor cámara del mundo, pero si tienes un mal operador o la persona que está enfrente de tuyo, es muy mala. Exactamente. Por ejemplo, ahorita estamos grabando este podcast con fácil, como 15 mil dólares en cámara. Pero nosotros podemos ponerlo. Yo te voy a poner el celular en cada uno de estos ángulos y se va a ver exactamente igual. O que entonces uno se gasta 15 mil dólares por usar el celular. A veces es por show, para flexiarle a la gente que tienes la calidad. Pero el equipo sí ayuda. Porque el teléfono puede grabar en 4K. Dirán ellos que es 4K, pero en realidad la calidad del video no es tan buena. Se nota que es grabada de teléfono. Estas cámaras graban hasta 6K. Imagínate. Tienen un dynamic range súper gigante. No como los teléfonos. Claro. Ya. Entonces, hoy en día empezaron, digamos, trabajaste con Kevin en la parte de lo que es e-commerce y funding. Y conoces a Lowe's. ¿Cómo entonces y por qué empiezas a trabajar con Carlos? O Lowe's, como lo dicen. ¿Por qué hiciste ese cambio de trabajar con Kevin a pasar con Lowe's? Sí. Trabajando para la parte de e-commerce y funding, llegó un momento donde ya no estábamos haciendo tanto contenido. O sea, poco a poco nos fuimos dividiendo. Seguía trabajando con él una, dos, tres veces al mes. Pero cuando conocí a Lowe's, que se dio la oportunidad de trabajar en cosas más grandes y con más gente, obviamente me miré con él. Todo bien con Kevin, pero... Claro. A ver. Claro. Entonces, la oportunidad aquí es muchísimo más grande para hacer todo eso. Ok. Entonces, hoy en día, estamos en Orlando, para las personas que están viendo esto. Ustedes tienen diferentes sets aquí en este podcast estudio. Entonces, ¿qué ustedes ofrecen hoy en día en términos de lo que es la estructura del estudio o de la compañía de media, por así decirlo, aquí hoy en día? So, nosotros nos estamos enfocando bastante en short content. So, estamos ofreciendo bastante lo que es el podcast, which is long, pero entonces ofrecemos ediciones para cortarlo. Claro. Para que la gente tenga short content. Y los estudios que estamos construyendo van a ser todos Instagramable. So, todas las personas que vengan por acá van a tener de nueve a diez estudios en la misma oficina. Claro. Para poder hacer diferentes tipos de contenido. Chévere. Entonces, ¿cuál sería de ustedes la meta a largo plazo con todo lo que están haciendo? ¿Y por qué se están enfocando solamente, digamos, en contenido y eso y no en, no sé, saliendo de allá afuera a grabar contenido o fotos como lo hacías antes con Real Estate Agents o videos musicales? ¿Por qué con esta manera? Pero antes de seguir y continuar con el episodio, si te está gustando, si estás obteniendo valor, si te gusta este podcast de Actitud Millonaria y quieres apoyarlo, lo único que tienes que hacer es totalmente gratis y te va a tomar dos segundos. Sale al botón más abajo de like, enciende esa campanita y suscríbete. Mientras más crece el podcast y el canal, también más grandes e impresionantes van a ser las entrevistas y los entrevistados. También aquí en el podcast de Actitud Millonaria, todas las semanas hacemos sorteos de personas exactamente como tú que ven el podcast, se suscriben y dejan un comentario más abajo. Así que si quieres participar en esos también, dale like, suscríbete y enciende la campanita y deja un comentario aquí. Y todas las semanas en mi Instagram personal hacemos los sorteos y los anunciamos. Y habiendo dicho eso, volvemos al episodio de Actitud Millonaria. Es una manera que ahorita en este momento está explotando, todo el mundo necesita contenido, pero no hay muchas personas que saben cómo grabarlo, cómo editarlo, cómo distribuirlo a masas. Y ya que hay una demanda sobre esto y esa demanda no va a disminuir, siquiera va a aumentar más porque todo el mundo todos los días quiere empezar a hacer contenido. Y es una manera factible. Y a largo plazo, de aquí a 10 años todavía va a haber short content, short form content. Claro, contenido cortico y después también contenido largo. Exacto. Ya, entonces ustedes lo que están haciendo es no solamente creando el contenido, sino también editándolo. Nosotros lo producimos, aquí tenemos los estudios, lo producimos, lo editamos y también podemos distribuirlo. Para que tengan contexto solamente de esto, yo me gasto al mes alrededor de $20,000 a $25,000 mensuales solamente en edición sin contar producción. Y además de eso, que el estudio donde yo voy en Miami lo rento, ahí me gasto otros $2,000, $3,000 mensuales. Necesitamos hablando de $25,000, $28,000 mensuales y por una fracción de ese costo ustedes lo pueden tener y hacer todo aquí. Lo cual está buenísimo. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes a largo plazo y qué tanto ustedes quisieran crecer? Porque estábamos hablando detrás de cámaras y ustedes quieren replicar esto no solamente aquí en Orlando, sino también llevarlo a Miami, llevarlo a Texas y al resto del país. ¿Cuál es la visión de ustedes a largo plazo con esto? Yo diría que la misión es construirlo de una manera donde se pueda expandir a diferentes partes del país y que se haga un estándar esta compañía. O sea, si tú quieres producir tu podcast o si quieres ir a una compañía, el primer nombre que tienes que pensar somos nosotros. Claro. Ok. Entonces, ¿cuál es, digamos, la siguiente ciudad a partir de Orlando? ¿Cuál es la siguiente ciudad que ustedes quieren atacar? O sea, ahorita queremos expandir para Miami, Tampa y Nueva York. Nueva York. Y también en L.A. Estamos hablando para hacer unas cosas en L.A. Wow. Entonces, básicamente, en todos estos lugares vamos a tener diferentes sets, diferentes oficinas, las cuales las personas puedan entrar y hacer exactamente esto que estamos haciendo. Con el mismo objetivo, sí. Con el mismo objetivo y la misma calidad. La misma calidad, exactamente. Bueno, entonces, vuelveme un poquito para atrás cuando trabajas y empezaste, digamos, en sexto grado con tu mamá, con el celularcito. Sí, sí, sí. En stop motion. Y llegaste a Kevin. Antes de eso, me comentaste que hiciste music videos, el club, fotos. Pero antes de eso, ¿qué empezaste a hacer? ¿Y por qué viste esto como una manera de empezar a hacer dinero? Ok. So, mi primo, Emanuel, él tiene una compañía que se llama Easy Productions. Él llegó de Venezuela y a los dos nos gustaban las cámaras. Estábamos tomando fotos y videos por hobby de cosas random. Y nosotros hablamos y dijimos, bro, vamos a invertir en esto y empezamos a hacerlo. Compramos dos cámaras, dos lentes, dos flash. Nos gastamos como 300 dólares nada más. Pero era todo lo que teníamos. Yo gasté todo lo que tenía del dinero de taxes, del return, lo gasté en cámaras. Y empezamos a... Me acuerdo, la primera vez que salimos fue... Yo me acordé que estaba el graduation de high school, donde yo me gradué. Estaba pasando que sin una semana. Yo le dije, bro, vamos a ir para el parque donde todo el mundo va a tomarse fotos. Hacemos unas tarjetas donde la gente pueda escribir sus nombres en su teléfono. Y ofrecemos fotos que si por 20 dólares. Nadie va a tener un fotógrafo ahí. Y todo el mundo lo está haciendo con teléfono porque me pasó a mí. Y fuimos y empezamos. La plaza era nada más en una dirección. Empezamos y todo el mundo nos decía que no, 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 no. Y cuando llegamos al final, una persona nos dijo que sí. Y ese fue como un efecto dominó. En el momento que una de las personas dijo que sí, todo el mundo que nos dijo que no, cuando estábamos en esta dirección, de regreso todo el mundo, oh, porque nos vio. Había proof de que si éramos legit. Bro, me acuerdo que ese día hicimos 200 dólares. Pero 200 dólares cobrando 20 a personas que en realidad no nos tenían que pagar nada. Porque solo le tomamos la foto y no tomamos pago. Nada más su información y después, bueno, vamos a ver si nos pagan. Por ahí empezamos y por ahí empecé. Básicamente ofreciendo los servicios gratis. Me acuerdo que en high school hacía ediciones. Le tomaba fotos a mis amigos y las editaba y se las daba. Siempre ha estado presente la fotografía. Chévere. Entonces, de un hobby, simplemente te gustaba tomar fotos cámara, pasó entonces a convertirse en una carrera que hoy en día... Que la gente no me lo cree, porque yo tampoco me lo creo. A veces yo veo a mi familia, sobre todo, trabajando, bro, todo el día, toda la noche, llegando a la casa, muertos de trabajar. Y yo en mi mente me quedo como que, bro, algo está pasando porque yo estoy viviendo relativamente bien grabando. Claro. O sea, a mí me odio decirlo así, pero presionando un botón. Obviamente eso no lo es todo porque está la parte de la educación que uno tiene, pero en esencia es presionando un botón enfrente de la gente. Es súper loco. Tú, claro. Es decir, presionando un botón estás haciendo muchísimo más dinero que con una carrera universitaria. Sí. Que es la locura de todo esto. Sí, bro. Para que tengan contexto, la agencia, obviamente la parte en español, está empezando con este podcast, pero la parte en inglés con todos los influencers y todo lo que han hecho, dos millones de dólares anuales. Y hablé con Lowe's hace poco ahora, detrás de cámaras, dos millones de dólares anuales presionando un botón. Ya, básicamente. Es lo que está haciendo la compañía. Nada mal, nada mal. Entonces, ¿cómo tú dirías que, por ejemplo, una persona que está viendo detrás de la pantalla, un emprendedor, un dueño de negocio, una empresa, que es la idea de este estudio y lo que están haciendo? ¿Por qué una persona debería invertir en contenido y crear contenido? ¿Por qué esa parte es importante? El contenido, primero, lo recuerda a la gente que existe. Existe tu compañía y existen los servicios que tú ofreces. Si tú no estás presente, ahorita la televisión no existe. La televisión la ven gente de más de 50 años. Entonces, si tú necesitas que alguien sepa lo que tú haces, lo primero que tienes que hacer es crear una página y empiezas a subir contenido. Empiezas a invertir en el contenido para que se vea bien porque todo lo que es una buena marca tiene contenido que ha sido bien producido. Y es súper importante. Es más, yo te quería preguntar a ti ¿qué has visto tú en la parte latina? Porque a mí, la mayoría de los clientes con los que yo he trabajado siempre han sido americanos. Y cuando he estado en la parte latina, la gente no le gusta invertir, no ven la importancia. En mi caso, yo como vengo de creer negocio en Estados Unidos o en inglés y lo he replicado en español y ha explotado completamente. Yo te puedo decir que sí, hasta cierto punto. Hay algunas personas que no ven el valor en términos de lo que es el contenido y todo eso, pero las personas que sí lo ven explotan y crecen el negocio y lo multiplican, pero de una manera absurda. Porque funciona. Funciona. Y en español lo interesante del caso es que hay poca competencia. Exacto. Hay muy, muy poca competencia y porque hay poca competencia, las personas que sí deciden entrar y hacer esto explotan prácticamente de la noche a la mañana. Y las personas que no, entonces simplemente no ven el valor y tal vez mañana va a ser mucho más competitivo o tarde para poder entrar y se va a volver como el mercado de Estados Unidos, en inglés. Entonces, eso es lo que yo veo, por ejemplo, en español. Pero no diría que... Si un emprendedor de dueño de negocio sí o sí tiene que invertirse mil, dos mil, tres mil dólares mensuales como mínimo. Como mínimo. Si tú quieres crecer y tener un negocio exitoso a largo plazo. Como mínimo. Y no... Sabes, la gente cree que es acerca de volverse famoso por Instagram. No es acerca de ser famoso, es que tengas ojos en ti. Porque si tu empresa... ¿Por qué crees que las empresas grandes como Coca-Cola, Apple, todas las empresas, todas gastan dinero, 20, 100 mil dólares en un comercial para que se vea en el Super Bowl, en Instagram, en TikTok, todos. Es más, ahora las empresas están invirtiendo en contenido que se vea como que si es grabado con un teléfono. Una de esas empresas es Home Depot. Home Depot tiene un TikTok donde son los mismos empleados, parece que son los mismos empleados, pero yo te aseguro que es actores y hay una producción gigantesca atrás de ese video que se grabó con un teléfono y lo que dicen, o sea, piensan bien exactamente, lo estructuran de una manera donde estás vendiendo, pero no estás vendiendo. Claro. Y una vez que haces eso y tienes ojos en ti, es cuestión de tiempo y son números. O sea, si hay mil personas que te están viendo, bro, al menos 10 te van a contactar y de esos 10 puedes sacar 5. Todos los días. 100%. Sí, todos los días. Y lo que más me gusta de esto es que a veces tú ni siquiera tienes que pagar mucho dinero en publicidad. Por ejemplo, una valla publicitaria aquí, en la calle te cuesta 30 mil dólares, solamente tenerla ahí. Eso no produce nada. Nada. Lo mismo en televisión, en radio, el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy en día, la atención en internet es lo más importante, es lo que más vale. Ni siquiera es el mejor producto, es la atención de las personas, el tú estar enfrente de ellas. Y no sabía eso de Home Depot que me parece muy interesante. Es una compañía que vende madera y pintura. Si estás haciendo esa compañía de contenido, obviamente tienes que hacer contenido obligado. Si tú quieres crecer, por lo menos. Si quieres crecer. Entonces, vamos a ir terminando aquí porque yo sé que yo tengo personalmente que me tengo un evento aquí en Orlando. Entonces, para las personas que están escuchando esto, que dicen, mira, yo quiero empezar a invertir en contenido, quiero, veo el valor, veo lo que personalmente yo estoy haciendo, que es la realidad. o eso está haciendo. Veo el valor de esto. ¿Cómo pueden empezar a contactarlos ustedes? ¿Cómo pueden empezar a crear la marca en línea, ya sea personal o de la compañía y empiecen a crear contenido? ¿Cómo pueden empezar en ese lado? Ah, sería, búscanos por Instagram. Uh-huh. me puedes buscar a mí en Eclipse Media. Escribe S-L-Y-S-Media. Ah, puedes contactar a Loss también, que es Loss Hustle. Sí. Sería perfecto que lo contacten a él. Puede dar un poquito más de información de cómo podrían trabajar con nosotros. Claro. Pero es urgente, o sea, tienes que hacerlo ya, porque si no lo estás haciendo, si no estás haciendo contenido para tu empresa o para tu compañía o para tu marca, honestamente estás perdiendo la carrera que está pasando ahorita. Sí. Y otra persona que está viendo esto, que es competidor tuyo, sí lo va a hacer. Entonces, eso es lo asunto del caso, que si tú no lo haces, otra persona sí lo va a hacer y te vas a quedar acá atrás. Así es. Entonces, y también aquí hay un montón de cosas y un montón de herramientas detrás de cámaras que son inteligencia artificial, edición, es decir, hay varias cosas las cuales pasan detrás de cámaras que al ojo natural o al ojo ciego o desnudo, mejor dicho, no se ve. Pero están ahí. Y es la razón por la cual todo crece. Entonces, Christian, ha sido un placer de verdad compartir contigo. Entonces, toda la información de Christian está aquí debajo. Contáctenlo. También voy a dejarle la dirección o la información de la oficina de ustedes aquí en Orlando. Si están por aquí, contáctelos. Esto no, ellos no pagaron un centavo a propósito. Se me olvidó decirlo desde el principio. Simplemente son amigos míos. Los quiero un montón. Quiero a los muchísimo. Tengo años conociéndolo y veo lo que están haciendo aquí. Y yo sé que, por ejemplo, los millones de dólares que han hecho en inglés, nadie lo está haciendo en español. Y más que nada, nadie lo está sirviendo el mercado hispano de la manera correcta. Porque yo veo, por ejemplo, como han hecho Grant Cardone y Brandon Carter, compañías las cuales invierten muchísimo dinero en contenido y todo el dinero que esas compañías hacen todos los meses solamente por el contenido que crean. Entonces, nadie está sirviendo el mercado latino y es la razón por la cual estoy aquí para compartir con todos ustedes. Entonces, nada, muchísimas gracias. Toda la información está aquí debajo en la descripción más abajo y muchas gracias por compartir con ustedes aquí en Actitud Millonaria. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.